Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como Blissey se ponía el candado porque no es capaz de aceptar ninguna crítica, cuando me fijé en que muchos me pedían en los comentarios de mis vídeos y por Twitter que comentara la siguiente noticia. Brie Larson quiere interpretar a Samus en una película de Metroid y pide a Nintendo tomarla en cuenta. La actriz quiere dar vida a uno de los personajes más populares de la historia de los videojuegos, Samus Aran. Y es que en un programa tipo Late Show de Gary Witta que hacen en Animal Crossing, en el que ya han participado otras celebridades como Ilaia Wood, la actriz de Capitana Marvel, hizo las siguientes declaraciones al respecto. Me encantaría ser Samus en una película. Me disfracé de Samus en Halloween hace dos años. Literalmente era un disfraz de 20 dólares que compré por Amazon. Así que era nada. Estaba muy emocionada, así que subí una foto a Instagram con el disfraz y se convirtió en algo con personas diciendo ¡Wow! Ella siempre fue mi personaje en Super Smash Bros. y simplemente la amaba. Así que todo comenzó y definitivamente no he terminado con esa historia y quiero hacer esa película. En definitiva, quiero participar en eso. Así que Nintendo, de nuevo, me encantaría hacerlo. Después de estas declaraciones de Brie, fueron muchos los comentarios que se hicieron en los medios donde se publicó esta noticia, con disparidad de opiniones. Los defensores piensan que Brie tiene un físico perfecto para el papel, mientras que los detractores tienen miedo a que Brie convierta a la franquicia de Metroid en propaganda feminista como ya lo hizo con Capitana Marvel. Brie, que hace pocas semanas abrió un canal de YouTube cuyo primer vídeo era una auténtica declaración de intenciones sobre el futuro contenido de su canal, junto con otros youtubers, tan social justice warriors como ella, y haciendo hincapié en la visibilización de creadores de contenido pertenecientes a ciertos colectivos supuestamente oprimidos, le pide a Nintendo que la tenga en cuenta en alguna eventual película sobre Metroid. Vamos a ver un poco más a fondo todo esto y veamos cuáles serían los pros y los contras de que nuestra querida Karen, digo Brie Larson, interpretara a Samus Aran. ¡Adelante con la intro! Antes que nada, vamos a ponernos un poco en contexto. Metroid es una saga de videojuegos de ciencia ficción ambientada en el espacio, en la que Samus Aran, una astuta caza recompensas, es requerida por la Federación Galáctica para llevar a cabo una serie de misiones que se desarrollan a lo largo de la saga, cuyos enemigos principales son los organismos conocidos como Metroids, capaces de extraer la energía vital de los cuerpos y que a su vez pueden ser utilizados como fuente de energía. Según su creador, Yoshio Sakamoto, Samus está inspirada físicamente en Kim Basinger y su personalidad en la teniente el Enrippily de Aliens. Como dato curioso, el archienemigo de Samus se llama Ridley, en homenaje a Ridley Scott, director de Alien el octavo pasajero. La estética general del juego recuerda abiertamente a la saga de los xenomorfos y muchos diseños de los Metroid, los artefactos y los escenarios también. El primer Metroid fue lanzado en 1986 para la NES y destacó por ser uno de los primeros videojuegos protagonizados por una mujer. Lo curioso es que solo te enterabas de que Samus era una mujer cuando se quitaba el casco al final del juego. Un detalle simpático es que según el tiempo que tardaras en completar los niveles, Samus se quitaba más o menos componentes de su armadura. ¡Opresión! ¡Terrible sexualización en 8 bits! ¡Intolerable! Una cosa que me encanta de Metroid es la intimidad que se establece entre la protagonista y el jugador, pues en los primeros juegos Samus va completamente sola. El único héroe que se enfrenta al mal es ella. Estamos solos con ella mientras se enfrenta al enemigo. Imaginaos en la época en la que se lanzó el juego, que no había prácticamente referentes femeninos en los videojuegos, cuando acababas la aventura y descubrías que Samus era una chica. Claramente Samus abrió la puerta a todas las heroínas fuertes, valientes y poderosas que conocemos hoy en día y que tantas veces hemos mencionado en este canal. Posteriormente, Samus siguió protagonizando entregas de Metroid, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos y con un fandom más amplio dentro del mundo de los videojuegos. Para que os hagáis una ligera idea de la admiración que sentimos por ella, en la revista Nintendo Power fue elegida como el tercer personaje más querido de Nintendo y en GameSpot fue una de las finalistas de Con semejante y rico universo detrás y con un fandom tan grande y orgulloso de su heroína, Samus Aran, se ha especulado en numerosas ocasiones con la posibilidad de que Nintendo se diera los derechos a Hollywood para la realización de una película sobre la saga. Y aquí radica el primer problema. Nintendo ya ha hecho este tipo de experimentos con otra franquicia y resultaron un completo desastre. Es el caso de lo sucedido con la película de Super Mario Bros. en 1993, protagonizada por Bob Hoskins en el papel de Mario y John Leguizamo en el papel de Luigi. Y es que, en esta película, Nintendo invirtió 48 millones y apenas recaudó 20 en las taquillas de todo el mundo, a pesar de estar en auge la franquicia de Mario. Este intento de introducirse en la industria del cine comercial no le salió nada bien y desde entonces, Nintendo decidió no aventurarse más con este tipo de negocio. Zapatero a tu zapato. Este es uno de los principales handicaps que nos encontramos a la hora de desear ver a nuestra heroína preferida de Nintendo en la pantalla grande, que la propia compañía teme invertir en una película que luego no tenga mucha acogida. Como vimos al principio, Brie Lansom declaró que quería interpretar a Samus en una película de Metroid. No es la primera vez que Brie muestra su admiración por Samus Aran en las redes sociales, pues ya en el año 2016 subió unas fotos a Instagram disfrazada de la Casa Recompensas. Después de las nuevas declaraciones de Brie, los principales defensores de que esta podría ser una buena Samus en una hipotética película sobre Metroid argumentaron principalmente que Brie guarda un enorme parecido con la heroína y que, atención, debido a sus dotes interpretativas en Capitana Marvel y a su amor tanto por la saga como por Nintendo, Larson era perfecta para dicho papel. Los fans de la actriz Sí, tiene muchos fans inexplicablemente. Comenzaron a realizar numerosos y sorprendentes fanarts sobre cómo podría ser el resultado final, hasta el punto de que la propia Brie Larson acabó retuiteando un fanart que simulaba la portada de la película y pidiéndole a Nintendo desde Twitter que lo hiciera realidad. Pero Brie Larson no fue la primera actriz en desear interpretar a Samus. En el año 2016, la actriz luchadora profesional Ronda Rousey, que además fue la primera mujer en obtener el oro en judo en las Olimpiadas de 2008 para Estados Unidos y que conoceréis por su papel de luna en los Mercenarios 3 o de cara en Fast and Furious 7, hizo unas declaraciones para la revista GameSpot en donde dijo que siempre había querido interpretar a Samus. Y es aquí donde a mí se me plantea el primer interrogante. No niego que Brie no se parezca a Samus, pero si el principal motivo por el que los fans de Larson quieren que interprete a Samus es el parecido físico y que ya ha interpretado otros papeles de acción previamente, ¿por qué no consideran igualmente a Ronda Rousey para ser de la protagonista de Metroid? Ronda, además de parecerse a Samus físicamente, es luchadora profesional, posee títulos de artes marciales y es una actriz bastante más experimentada que Larson en películas de acción y escenas de combate. Si leéis su entrevista en GameSpot, que os enlazo en la descripción, os daréis cuenta de que también es una gran admiradora de los videojuegos y de Nintendo. Ronda, que actualmente trabaja para la WWE, ha demostrado muchos más méritos que Larson para merecer el honor de interpretar a Samus, ¿no creéis? Y otra cosa, supongo que todos estos aliades que defienden a Brie Larson, porque se parece físicamente a Samus, estarán entonces también radicalmente en contra de que Halle Bailey interprete a Ariel. Supongo, ¿no? ¿No lo están? ¡Ah, vaya! En fin, la hipoglucemia. Y es que si al final se confirmara que Brie Larson acaba siendo Samus, Hollywood demostraría estar más comprometido con la agenda ideológica que con el talento, pues antepondría el amiguismo y el enchufismo, cual secta a la meritocracia. Y es que los fans de Brie Larson son las típicas niñatas lloronas de Twitter y sus aliades, que se dedican además a ir llamando incel, machista y ultraderechista a todo el que discrepe lo más mínimo del discurso de su heroína empoderada favorita. Fans de Larson, ¿yo también soy un incel? Recordemos cómo Brie Larson se dedicó a ir discriminando a los periodistas varones en las premieres de Capitana Marvel y de cómo utilizó la plataforma que Disney puso a su disposición para hacer proselitismo de su ideología. Recordemos también cómo despreció a Chris Hemsworth cuando éste la corrigió y le hizo una broma cuando ella mintió sobre que no usaba dobles en sus escenas de acción. Os dejo un vídeo sobre esto en la descripción. Recordemos cómo ha enfocado su canal de YouTube hacia la inclusividad para esparcir la ideología feminista y victimista que tanto le gusta. Por cierto, a Brie que se le llena la boca con todos estos asuntos no se le ha ocurrido proponer a una actriz negra, transgénero o discapacitada para interpretar a Samu. Vaya, ¿no será un poco racista y transfóbica o capacitista en el fondo? Va, Brie, no seas egoísta y cede tu papel a una minoría oprimida. Predica con el ejemplo, Brie, y si no lo vas a hacer deja de ir dándonos sermones a los demás. Muchísimas gracias. Por último, antes de ir a las conclusiones me gustaría que echáramos un vistazo a los comentarios en el artículo sobre el mismo tema de la revista Vandal. No estamos solos en esta contienda, gente. El usuario Rubencao dijo Si Samus Aran fuese presuntuosa y prepotente al extremo entonces el papel le iría a Kenny Pintado. El aliado de Lord Toad comenta lo siguiente Simplemente por los lloros de los especialitos pagaría porque interpretara a Samus. A lo que el usuario Kek, que no es la primera vez que aparece en este canal responde Y es así como no se tiene respeto por los personajes con los que hemos crecido. Es así como se destruyen personajes. Es así como no se respeta los gustos por las cosas. Es así como los otros intentan ocultar críticas tapándolo todo de política. Apoyo un producto si ese producto genera malestar entre los que van en contra de mi ideología. Me da igual si es malo. Ya no se puede decir que una actriz o actor es malo, racista o sexista. Totalmente de acuerdo con Kek. El usuario Groserías dice El problema no es la actriz, que quizás sí sea mala. El problema es el guión. Y sobre todo, la protagonista es una mujer. Y sabiendo eso, los progres pondrán manos a la obra metiendo el máximo posible de basura feminista o LGBT. Dirán que los malos son los humanos y los buenos son los alienígenas. Mejor que lo hagan japoneses, aunque les salga un gust de verse. Será mejor que cualquier cosa que haga esta gente. El usuario Sephirum dice La única forma de que yo no vaya a ver una película de Metroid es que salga esta buena señora. El usuario GrayFox1970 dice Sea lo que sea, que aproveche ahora. Porque en breve va a pasar a ser una blanca privilegiada empoderada y va a pasar de ser parte oprimida a parte opresora. Y todos los papeles que le pudieran ofrecer se los van a ofrecer a otro grupo oprimido distinto al suyo. Tiene los días contados. Alex Knight, otro usuario, pero aliade, dice Y yo que pensé que eso de los incels era broma y mame. Ja, 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 ja. Parece que no. Lo peor es que ni siquiera saben su calidad como actriz e incluso como directora, que llega a ser sobresaliente en ambos ámbitos. En fin, dicen tonderías incluso de que según todos la odian o que no es siquiera importante una secuela de su película aun cuando recaudó más de mil millones de dólares. Bueno, al fin y al cabo son declaraciones basadas en simples conjeturas de entrevista y validadas por algún canal de YouTube. Ja, 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 ja. La usuaria de Pink Ranger le responde Algo que no me queda muy claro. Si haces un comentario negativo contra Bri porque odia a los hombres, ¿eres un incel? El usuario Norris dice Que le den el papel a una negra empoderada que tanto le gusta. Ah, no, que si es ella, entonces está bien. El usuario Sunset Guardian dice Actriz perfecta para que se vuelva un fiasco de película y todo el elenco principal la odie. Como conclusión, quisiera decir que Metroid es una gran saga de videojuegos a la que le guardamos un cariño especial a todos los gamers. No solo porque se convirtió rápidamente en un clásico de la ciencia ficción, sino porque supuso una ruptura radical con el papel que hasta entonces habían tenido los personajes femeninos dentro del mundo de los videojuegos. Sirvió de precedente para la introducción posterior de personajes femeninos fuertes, valientes e independientes. Samus es una gran luchadora que es capaz de adentrarse en los más peligrosos mundos y de enfrentarse a los más temibles villanos de la galaxia. Sin embargo, Brie representa todo lo contrario. Es orgullosa promotora de una ideología que a día de hoy solo sirve para separar y aumentar una brecha entre hombres y mujeres que hasta hace pocos años no existía, precisamente gracias a personajes como Samus. Brie quiere dar espacios a las minorías oprimidas. Sin embargo, es ella una mujer blanca, heterosexual y privilegiada la que le pide a Nintendo con insistencia interpretar a la protagonista de Metroid. Es el vivo ejemplo de «Haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago». Consejos vendo que para mí no tengo. Un actriz o actor no solo es aquel que interpreta a un personaje y ya, es también su representante fuera de las pantallas. ¿Os acordáis del cariño con el que Robert Downey Jr. habla sobre Iron Man? Robert, por ejemplo, no insulta a sus fans, no los segrega ni exige a la prensa nada. Mark Ruffalo, además de ser Hulk, es conocido por ser un pedazo de progre, pero no va por ahí insultando a los fans de la franquicia ni sermoneando a nadie. Hemos visto como otra actriz, y además tiene mucha más experiencia que Brie Larson, también quiere interpretar a Samus. Rhonda Rusey es una mujer fuerte y luchadora dentro y fuera de la pantalla. Es amante de los videojuegos y además ha declarado que le encantaría interpretar el papel. ¿Por qué los progres no le hacen caso? Pues porque a ellos no les importa el qué, les importa el quién. A ellos les da igual que se meta ideología y segregación en las obras con las que crecimos todos y que les tenemos tanto cariño, porque en realidad lo que quieren es precisamente eso mismo, cargarlas de mensajes feministas, de ideología de género y de lucha por los derechos de las minorías, única y exclusivamente, porque así sienten que hacen algo por cambiar el mundo que les rodea. Aunque solo sea llorar por Twitter. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias!